¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! O sea, ¿qué coño me ha hecho la Nath para yo estar de repente a uno de vida? Estando full. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cuántos torretazos he tanqueado? ¿Uno o dos? No lo entiendo. Pues nada, que el tío me ha dado una skill y he muerto. Una skill y he muerto. No. Nath. Que te lo juro de mi madre, que lo voy a banear todos los games, tío. Que sea hasta los cojones, hermano. Pero hasta los cojones, eh, brother. Me tiene en los cojones hinchados ese personaje, tío. De putos fraudes, tío. Ya no hay Uler, tranquilo. Hay una Nath. ¡Qué bueno eres, tío! Buenísimo, bicho. Te parto un rayo, tío. De Zeus. Buenísimo, bicho. Que yo, ¿dónde cojones está este imbécil, tío? ¿Qué pasa? Venga, cuando estás jugando contra sus normales, no puedes hacer nada. Solo en plan... Papechuga y ya, no hay más. Bájate... O sea, pero es que... No me tiltea tanto los bugs, sino... La manera de jugar de la peña, tío. Pero en plan... ¿Por qué cojones sois tan malos, tío? ¿Qué hacéis, tío? No entiendo por qué está tan mal hecho algunas cosas, ¿sabes? ¿Y por qué cojones estoy... En plan, no sé, tío. ¿Por qué se están enfadados, tío? Con el mundo, ¿sabes? Jugando a Mike 2, tío. No entiendo nada, tío. Oye, la terapia, tío. La terapia de choque, ¿ves? No para dejarte eres horrible. ¿Ves? Horrible, pero... Espérate, a ver, a ver. Horrible, ¿cómo? Horrible de mal jugador. Va, Cristian, por favor. Hazte un colacao, tío. Horrible en plan... ¿Te quedo y asco como persona? Bueno, te lo compro, tío. Echate un ojo a mis vídeos, Cristian, tío. ¿Sabes? ¿Eres feliz? Sí, picha, pero no sé. Es que esto me saca de quicio, tío. Me saca de quicio, tío. ¿Pero sabéis qué más me saca de quicio? La peña me dice que no soy bueno, tío. Eso sí que me saca de quicio, bro. Solo cool es lo que hacen los putos alfas. Solo cool es lo que hacen los putos alfas. Y pentakill es lo que hacen los betas. Eso es lo que hacen los putos alfas. Eso es lo que hacen los putos alfas. Tío, Cristian, por favor. No me dejes con la duda, tío. ¿A qué te refería, brother? Bien, deserbet, deserbet, deserbet. Tío, ¿cuánto tiempo ya? Sin baquearme, lo que te. Es lo que hay. Cristian se ha quedado con la... Me ha dejado con la duda, tío. ¡Centro flot! ¡Centro flot! ¡Ah! ¡Ah! Mi adn Register ha quedado. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál crees que es el problema de Mike de que no crezca más? La empresa que lo lleva, que son mongolitos, tío Cualquier toma de edición que tomen, tío, es mala Y luego te venden la de... No, llevamos 10 años, tenemos 10 años de experiencia No vamos a cometer los mismos errores Primero que hacen, torneo 300.000 de pasta Cuando no tenéis dinero, cabrón Estáis recaudando dinero a costa de venderle a la peña Falacias, tío Por lo menos que tuvieron suerte con el Real Royale y la cagan Empresa... Empresa... Inepta Empresa inepta, bro Se habrán gastado no sé cuánto dinero En hacerle promos a gente Cuando el dinero... O sea, cuando no se pueden gastar ese dinero en promos Porque no tienen un puto duro Y se gastan dinero en un tío que no se está ni subiendo habilidades en arena, tío ¿Sabes? En plan, no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido ¿Cuántos players se habrán atraído con esas promos, brother? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Eso quién fue? En menos 13, tío Que me hizo un montón de gracia Con todo el respeto del mundo, eh Pero... Picha El cabrón El cabrón me estaba guiándose una arena Y era nivel 4 Y no tenía la habilidad de subida todavía, ¿eh? Me hizo un montón de gracia Cuando lo vi me hizo un montón de gracia Fue histórico, fue histórico No pintan nada en esos juegos Picha Y aún así Y aún así Le han soltado el taco Para que juegue Y Carola Con todo el respeto del mundo ¿Qué pinta Carola en el Might, brother? ¿Por qué no le pagas a alguien Con experiencia en MOBA, tío? ¿Por qué no le sueltas el taco a Canecro, por ejemplo? No entiendo nada, tío Te lo prometo ¿Qué juega el Carola, tío? ¿Al Minecraft? Pregunto No es por nada, ¿eh? Pero ¿Qué pinta un tío que juega al Minecraft? En el Might Y mira que le gustó, ¿eh? Dice No, me gustó tal, no sé qué De verdad que no O sea, sí Puedes jugar al Minecraft perfectamente Y al Might también, ¿eh? Pero me refiero Si no ha jugado a MOBA en su vida ¿Qué hace menos 3 en una arena A nivel 6 Sin habilidad de subida, brother? No sé No sé Están guardando para Para el Might 3 Tío, me estás diciendo Que no te No te da No te da la gana Soltarle pasta al Canecro Que juega Hasta un puto juego De mierda Dice Tío God, ¿eh? Estos gráficos Por favor, te ¿Sabes? Ah Hola Los niños han oficinado Dime Los niños han oficinado Los niños han oficinado No estoy vacío Así que no me da la mierda Un enemigo han oficinado No sé si verás el mensaje Pero creo que la idea es atraer público Por eso lo promocionan gente que ni conoce al juego Rirk, brother A ti, ¿de verdad te atrae un juego Donde estás viendo que el tío Que lo está jugando No sabe ni lo que está haciendo En plan, no sabe ni lo que hace ahí ¿Sabes? En plan ¿De verdad te atrae eso, tío? A mí personalmente no, tío A mí personalmente me atrae Un tío, imagínate que yo no conozco el counter Y veo a un tío dando cabezas Como un cabrón que parece que lleva a Inbox A mí me atrae eso, tío Y digo, hostia, yo quiero hacer esto, brother Y luego lo juegas Ves que eres un puto malo de mierda Y dices, bueno, voy a mejorar O directamente lo dejas Por picha que hay un término medio, ¿sabes? En plan, que no te pongan De promo a, yo que sé, tío A faker, ¿sabes? Pero que te pongan de promo A alguien que por lo menos sepa Más o menos del tema, ¿sabes? Que sepa más o menos Lo que es la defensa mágica Y defensa física, tío No un tío que lo único que se dedica Es a, ¿sabes? No sé, tío Que sí, que estás atrayendo Nuevo público Nuevo público de qué Lo que quieres es atraer jugadores No público O sea El público O sea, a ver Si luego se compra el juego No sé qué Pero picha Si te gastas Te tienes que gastar 20 pavos Para jugar al puto mal, brother Te tienes que gastar 20 pavos Que hagan las promos touchas Cuando el juego esté gratis Lo que es Y cuando esté pulido No cuando tienen algún carajo de bugs El tiene una comunidad Llega más espectadores Que yo de verdad Pagaría Pagaría un eurito Para ver La cantidad de players Que se han comprado el juego Después de haberselo visto Después de haberselo visto Al menos 13 Pagaría un euro Para ver la peña Que se ha descargado Con esa promo ¿Sabes? Que se ha descargado No Que se lo ha comprado, brother Porque yo la última promo Que hice De la FK Journey No veas Como ha apoyado La comunidad, chaval Y mira que no sé Si es el más grande del mundo Pero me pidieron Que hubiera ¿Cuántos descargados Tenía que haber, señores? ¿50? ¿100? No me acuerdo Llegamos Al goal En dos días Llegamos al goal Y se lo tenían que descargar Tenían que jugar Dos horas No sé qué Luego tenían que jugar Cuatro horas Picha Gástate el dinero En promos Cuando sea free to play Pedazo de cuajado ¿Sabes? O sea No tiene ningún tipo De sentido Lo que hacen O sea De verdad Que no hay nadie Competente en esa empresa Que diga Esto es una mierda Tío De verdad No hay nadie Tío Ten ¡Gracias! Me hecha currículum ahí Yo creo que es una mafia o algo Para tapar dinero No tiene sentido No tienen un duro, o eso dicen Y los cabrones te tiran Una de toma de decisiones Para perder dinero a posta Yo creo que estás lavando dinero, brother, sinceramente Tienen que estar lavando dinero Jingwei, tío Es que es hasta gracioso, brother Es hasta gracioso, tío Es hasta gracioso lo de Jingwei, brother Es que te tienes que reír, ¿sabes? Es que es una putada, tío Es una putada, es una putada Que un juego tan bueno Y con tanta buena proyección Como era en Might 1 Se haya quedado en... Es que, no sé, tío De verdad que... En Might está muy bien, tío Es un juegazo, brother El problema es que... ¿Quién coño lleva la empresa, tío? Está cuajado, loco Pero coajado, hermano No sé cuáles son las buenas empresas Bueno, supongo que Riot, ¿no? Como coño se pronuncia Imaginaos a los del LOL Llevando a Might, brother Es que no sé, tío Ojalá la compré Lo dudo ¿Cómo me pone el puto Soul River Con ese bicho, cabrón? Como me ha caído el Fenix de derecha ¿Alguien lo sabe? Lo he tirado yo sin querer Empujando minions o algo Es que no entiendo nada Necesito un chat, tío Que alguien me explique Por qué el puto Ymir Está yendo por aquí En vez de por aquí Que alguien me lo explique, tío Por favor Lo necesito Necesito saberlo Esa de esa va solo Cosa que pasa ¿Qué estoy viendo, brother? ¿Qué estoy viendo? Toma Word Ah, disculpe A alguien se puede ayudar Quiero volver a Might Pero no logro iniciar sesión Estas cuentas no se pueden vincular Tu cuenta ya ha sido vinculada Correcto Cambiaron Cambiaron varias cosas Los de Los de Hyres Ahora en Steam Y este tío Me está trolleando Si ya tenéis una cuenta Vinculada A Steam Por ejemplo Mi cuenta se llama Alejandro Alejandro Si la tienes vinculada A una cuenta de Steam Ya no puedes iniciar sesión Con esa cuenta otra Lo tienes que cambiar Desde Hyres Desde Hyres Algo así Si no te creas Otra cuenta de Steam Y ya está Jesús No te creas No te creas Ah, pensaba Estaba haciendo Backdoor Tío Fuck Quitando un par de plays malas Que he hecho Esa tofería acarreada Con Lee David No te creas No te creas No te creas Cosmic En functionality ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se ha muerto mi equipo entero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!